Hola que tal mis cuisitos ariscos, mi nombre es 009 y soy más pastuso que ir a comer ahí en las chuletas del bachue. Esta vez vengo tiritingo, vengo indigno. Parece que fue ayer que llegábamos del cole a ver padres e hijos, pero el tiempo es implacable y no perdona. ¿Y cómo saber si ya estás viejo? Si ya te sabes todos los cuentos de los hermanos Grimm, estás viejo. Si en vez de salir a farrear los sábados te pegas a ver sábados felices, estás viejo. Si tu preocupación no es el qué comer, sino el no comer tanto para no engordar, estás viejo. Si tenías cuenta en MySpace, estás viejo. Si chateabas en Pasto Rumba, estás re viejo. Si bailaste felina, estás viejo. Si alquilabas los videos y dejabas depósito, estás viejo. Si tuviste de estos indestructibles, estás viejo. Si coleccionabas tazos, hielocos, monstruos de paletas, estás viejo. Si viste ascender, descender y volver a ascender al Deportivo Pasto, estás viejo. Si te emborrachaste en monjes o en la tribuna póker, déjame decirte que eres un alcohólico, pero que también estás viejo. Hay que aceptarlo con dignidad que ya estás fuera de onda. Tú no entiendes, papá. No estás en onda. Yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Ahora la onda que traigo no es onda y la onda de onda me parece muy mala onda y te va a pasar a ti. Para nada, maestro. Nosotros vamos a rockear por siempre. Forever, forever. Bueno, pues si te gustó este video, dale like y no seas bámbaro que no cuesta nada. Y como digo al final de mis videos, gracias y vuelvan prontos por acá, los estaré esperando. Bye, bye.